Hola amigas y amigos, bienvenidos a la lección número 10 de AmulSugun.cl el primer y más espectacular curso de Mapudungun en internet nos pueden encontrar en youtube.com barra AmulSugun en amulsugun.cl donde se pueden suscribir y lo más importante de todo, suscribirse al boletín de correo para recibir las últimas novedades, los nuevos videos, entre otras espectaculares funciones. Bien Peñi Juan, ¿cómo está usted? Mari Mari Peñi Maximiliano. Mari Mari Peñi Juan. Muy bien, muy contento por entregar este diálogo básico que es un avance también dentro de todo lo que venimos desarrollando porque es la parte esencial de saludarse. Exacto, es la parte entretenida del estudio, ¿no es cierto? Claro. Y queremos comenzar con un estudio básico, un estudio de un diálogo básico que Peñi Juan nos preparó y la idea es irles explicando poco a poco, ¿no es cierto? ¿Cómo funcionan algunas estructuras, algunas expresiones del Mapudungun? Espero que les guste mucho, pueden dejar sus comentarios más abajo. Bien, vamos desarrollando esto Peñi y después al final vamos a irlo hablando como si fuéramos si fuera absolutamente natural, fluido. Pero primero quiero que usted le explique a las personas qué está diciendo aquí el diálogo. En primer lugar, ¿qué dice Peñi? Ya, el primero es el Mari Mari. Claro. Ya, si se fijaron en muchos de los diálogos que hemos venido desarrollando, el Mari Mari es el saludo básico que hay dentro de todos nosotros y que es válido, siempre hemos dicho que es válido el Mari Mari. Mari Mari. Peñi, que significa hola o buenos días o buenas tardes. ¿Buenos días o buenas tardes? Claro. Buenos días o buenas tardes. ¿Y por qué no buenas noches? Porque hay uno especial para la noche. Exactamente. Que es el punmai, si se puede ver. ¿Y la palabra Peñi? Peñi, que significa hermanos. Normalmente entre todos los Mapuches en general se dicen hermanos. Bueno, puede ser normalmente no familia. Ajá. Entonces en general el pueblo Mapuche se dice hermano. Y nosotros en este caso, como estamos teniendo un diálogo con Peñi Maximiliano acá, es Peñi. Si fuera con una mujer, por ejemplo, sería la mien. La mien. Pueden encontrar en nuestro video de esas explicaciones. Correcto. Y luego dice entonces, hola hermano. ¿Cierto? Nuevamente. Hola hermano, claro. Y aquí viene una pregunta que tiene que ver con saber el nombre de la persona. ¿Ya? Y tiene un caso especial. También pueden observar la pregunta. Inei Piñeimi significa ¿Cuál es tu nombre? Inei Piñeimi. Claro. Si nosotros lo tradujéramos al español, podríamos decir ¿Cuál es tu nombre? Con eso... O ¿Cómo te llamas? O ¿Cómo te llamas? ¿Cierto? ¿Cómo te llamas? Inei Piñeimi. Inei Piñeimi, claro. Ya. Ahora, estuvimos llamando a una persona en el sur de Chile, ¿cierto? Y le preguntamos ¿Qué significa literalmente esto? Claro. ¿Cuál es el significado? Si nosotros lo tradujéramos literalmente. A ver, si Inei significa ¿Quién? ¿Quién? Claro. ¿Quién? El Inei. Claro. ¿Quién? Claro, Inei. ¿Y el Piñeimi? Inei. El Pi, en algún momento también lo vimos, que es decir, ¿ya? Ajá. Y el Ñe, que también tiene que ver con una partícula que hace que se obtenga algo de la otra persona. Entonces, por eso... ¿Quién te dice ser? ¿Quién te dice ser? Por lo menos, si uno literalmente viera eso, es ¿Quién te dice ser? ¿Quién te dice ser, ah? Mira qué interesante. Ahí está el marcador de persona, el Imi también, que es ¿Quién te dice ser? Tú. Claro. El Imi es el marcador personal de tú. Entonces, acá ya dice Inche, que se diría yo. Yo, claro. El Inche, que es yo, que es el marcador de persona, el primera persona singular. Claro. Ese es el pronombre personal, ¿cierto? El pronombre personal. Yo me llamo Maximiliano. Claro. Inche Maximiliano Piñen. Inche Maximiliano Piñen. Fíjense cómo va después el me llamo o el verbo. Claro. Primero está el pronombre personal, ¿cierto? Inche. Luego viene el sujeto de la oración, Maximiliano. Y luego viene el verbo. Sí. Yo, Maximiliano, me llamo. Me llamo. O yo, Maximiliano, me dicen ser. Me dicen ser, claro. Me dicen ser. Y la forma de dicen ser porque normalmente el mapuche lo nombraban por su esencia, de lo que era realmente. Por su esencia. Claro. Entonces, va por ahí. Eimi, Iñaypiñeimi. Eimi, Iñaypiñeimi. Claro. Ahí hay una pregunta que tiene que ver. ¿Y tú cómo te llamas? Si volvemos a hacer la pregunta lo mismo anterior, a la otra persona. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Y tú cómo te llamas? O cómo te dicen ser. O cómo, eso sería literalmente, ¿cierto? ¿Y tú cómo te llamas? Y luego, ¿cierto? Yo. Yo. Me llamo Juan. Exacto. Yo me llamo Juan. ¿Y esto de acá? ¿Chumbleimi, Iñaypiñeimi, Maximiliano? Claro. ¿Chumbleimi, Iñaypiñeimi, Maximiliano? Tiene que ver un poco con una pregunta que es, ¿cómo está la persona? Ya. Ya, con eso logro saber el estado en que tiene la persona. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira. ¿Cómo estás? ¿Hermano Maximiliano? Claro. Vamos bien, ¿no? Sí. Desarrollemos esta parte, Peñuel. Bien, hay Inchec, Melcalén. En este caso, estoy usando el pronomio personal. Que es yo. Y Kumelcalén. Estoy bien. Yo estoy bien. Claro. Kumelcalén. ¿Qué ocurre ahí con esas cremillas de ahí de la U? Esa, normalmente, es la forma que se pronuncia esa voz. Kumelcalén. Ku. Claro. Ku. Kumelcalén. Que es la sexta vocal. Kumel. Kumel. Kumelcalén. Inche Kumelcalén. Y el kume es estar bien. Estar. Es decir, que es kume de bueno. Estoy bien. Estoy bien. Inche kume elcalén. Hay un montón de partículas. Por ejemplo, sufijo como la K y la L, que son sufijo normalmente, que lo vamos a, más adelante a desarrollar. Y está el marcador de personas, si se fijan, la N. Exacto. Yo quería decir esto de la... Yo descubrí hace poco esta, ¿cierto? Le, que es un estativo. Es como de estar. De estar. Da como el sentido de estar. Y luego aquí tiene, ¿cierto? La N, que es del yo. Del marcador de persona que... Claro. Del marcador de persona del yo. Por lo tanto, esto podría ser sencillamente Kumelcalén. Claro. Kumelcalén. Estoy bien, pero aquí no hay ninguna inconsistencia en poner el pronombre personal. Inche kume elcalén. Pero ya aquí está incluido el pronombre personal en la N. Claro, perfectamente podría ser como tú dices, kume elcalén. Kumelcalén solo. Claro. Eimi, Chimbleimi, Peña Juana. Eimi, Chimbleimi, Peña Juana. Ahí estoy preguntando, ¿y tú, cómo estás, Juan? ¿Y tú? ¿Y tú, cómo estás, hermano Juan? ¿Cómo estás? Hermano. Hermano, Juan. Kakumelcalén. Claro. También estoy bien. También. El ká, ¿qué significa? Ká es una partícula, un sufijo, una partícula normalmente dicen que la que te hace, continúa con lo mismo tú y yo supongo. También. Él también. Él también. Él también. También. También estoy bien. Aquí está clarísimo que es, palabra por palabra, el ká, que ya saben que están bien. Claro. Y kumelcalén, que es estoy bien. Estoy bien. ¿Cierto? Claro. Chiu, Kupaimi. El chiu, Kupaimi, tiene que ver de dónde eres o de dónde vienes. De dónde eres. Claro. De dónde eres o también vienes. Vienes, claro. Que literalmente el kupa, si lo hemos desarrollado, el kupa es el venir. Kupa, venir. Claro. Y el imi, el marcador de persona, es del tú. Correcto. De la segunda persona. Kupa es venir. Venir, claro. Y el imi, marcador de... Persona. Del tú. Del tú, de la segunda persona singular. Sí. Y el chiu, de dónde. Claro. De dónde vienes tú. De dónde vienes tú. Exacto. Entonces, la respuesta es así. Es. Temuco, Kupan, Inche. Temuco, Kupan, Inche. Yo vengo de Temuco. Temuco... No, perdón. De Temuco vengo. Vengo de Temuco. Eimi, Che, Kupaimi. Eimi, Che, Kupaimi. Eimi, Che, Kupaimi. Y tú, ¿de dónde vienes? Y tú, ¿de dónde vienes? Entonces, ahí... Y Max dice Santiago Kupan. Santiago Kupan. No sé si ya lo voy a explicar. En el Inche, Kupaimi, ahí está tú. Tú, ¿de dónde vienes? Yo vengo de Santiago. Claro. Santiago Kupan. Si se fijan, ahí el Kupan, en algunos casos, lo estamos usando con el yo o con tú. Ahí el Kupan está terminando con N. Y el Kupaiimi está terminando con el Imi, que es del tú. Del tú. O sea, aquí podría ser fácilmente Santiago Kupan Inche. Claro. ¿Cierto? Pero aquí ya está el marcador ahí, el N, que es de la primera persona. Como vamos ahora viendo, Peña. Exacto. Y ahí pueden jugar, teniendo... Inche Santiago Kupan, ¿puede ser? Inche Santiago Kupan. Sí. También puede ser. Claro, no hay coincidencia. Pero el Kupa, ese es el verbo venir. Venir, claro. Y lo pueden desarrollar Kupan, Kupaiimi, Kupai, Kupaiyu, Kupaimun, etcétera. Y lo pueden desarrollar. Muy bien, pues. Ayu, Witañi, Piuké. Esto es algo que usted le preguntó a una papá. Exacto. Que tenía una duda. Claro, nosotros teníamos dudas de cómo seríamos, que es un gusto conocerte, un gusto... Un gusto conocerte, encantado de conocer. Claro, o estoy contento de verte, cosas como esa. Correcto. ¿Y cómo se dice esto? Ayuwi, Tañi, Piuké. Ayuwi, Tañi, Piuké. Claro. ¿Y qué significa? Algo muy bonito, ¿eh? Esto, literalmente... Eh, claro. En este caso, Ayuwi es como que es una... Se pone contento mi corazón. Claro, se pone contento mi corazón. O está contento mi corazón. Fíjese que esto significa literalmente, está contento o se pone contento mi corazón. Claro. Literalmente, por eso recuerden que en los idiomas, en la lingüística, o en el tema de las traducciones, siempre hay que interpretar las expresiones. Ocurre lo mismo, por ejemplo, con el How old are you del inglés, ¿no es cierto? Exacto. Porque todos sabemos que se interpreta como qué edad tienes, pero no significa literalmente eso. Literalmente significa, ¿qué tan viejo eres tú? ¿Ah? Exacto. ¿Qué tan viejo eres tú? El How old are you. Y aquí ocurre lo mismo. Ayuwi, Tañi, Piuké. Claro. Se pone contento mi corazón, pero lo vamos a traducir como... Un gusto conocer. Vamos a ver encantado. Encantado, bien. Encantado de conocerte. Bien. Café, Peñi Juan. Café. Veamos qué... Café. A ver, eso me tiene confundido un poquito. También. También. Yo también. Yo también. Yo también. También, es decir, ahí el K, si te fijas, lo habíamos visto como Fein. K, también. También, y el Fein es como eso. Entonces, yo también tengo eso. Yo también aquello. Claro. O sea, lo que estás diciendo. Lo que estás diciendo. Café. Café. El Fein es el eso. Eso, claro. Es neutro, como lo llamamos nuevamente. Eso. Y finalmente, Peu Callal, Peñi Max. El Peu Callal, ya lo conocen. Claro. Ya lo vimos en unos videos. Claro, que es como la despedida. ¿Ya? En algunos casos dijimos que era el adiós. El chao. Así que, digamos. Adiós. Claro. Adiós. Y ahí también hay un tema que es el... El chao. Chao, adiós. Adiós. En general, le despedida. Un saludo a despedida. Hasta luego. Hasta luego. Hermano Max. Y aquí se repite, ¿cierto? Peu Callal, Peñi. El Peu... También hay una cuestión literal ahí que el Peu es nos vemos pronto. Peu. Este. Claro. Peu... Nos vemos pronto. Claro. Y ahí también hay una... Hay que descifrar si en el documento está la cara. También hay un sufijo que hay por ahí. Entonces hay un montón de elementos. Pero lo importante es destacar que Peu Callal es un hasta luego, un hasta pronto. Un saludo a despedida. Correcto. Bien, pues. Entonces aquí ya tenemos desarrollado el diálogo. El diálogo. ¿Les parece que ahora lo interpretemos con Peñi Juan? Bien. Adelante, entonces. Comenzamos. Ya. Mari, Mari, Peñi. Mari, Mari, Peñi. Inei, Piñi, Amy. Inche, Maximiliano, Piñi, Amy. Ine, Piñi, Amy. Inche, Juan, Wincaval, Piñen. Chumble, Amy, Peñi, Maximiliano. Inche, Kumel, Kalen. Eimi, Chumble, Amy, Peñi, Juan. Cada Kumel, Kalen. Che, Ocupa, Amy. Temu, Kupan, Inche. Eimi, Che, Ocupa, Amy. Santiago, Kupan. Ayu, Guita, Nipi, Uke. Café, Peñi, Juan. Peu Callal, Peñi, Max. Peu Callal, Peñi, Juan. Pele. Pele. Como pueden ver ahí, entonces interpretamos con Peñi y Juan el diálogo. Ahora lo vamos a hacer un poco más lento y para finalizar lo vamos a hacer un poquito más rápido. Claro, en general en la web es muy rápido, ¿verdad? Exacto. Quizá hay un poco. Entonces vamos a ir primero lento y después rápido. Bien. Y vamos a pedir que vayan repitiendo con nosotros. Mari, Mari, Peñi. Mari, Mari, Peñi. Inei, Piñe, Amy. Inche, Maximiliano, Piñen. Amy, Inei, Piñe, Amy. Inche, Juan, Wincabal, Piñen. Chumleimi, Peñi, Maximiliano. Inche, Kumal, Kalen. Amy, Chumleimi, Peñi, Juan. Kakumal, Kalen. Cheokupaymi. Temuku, Kupan, Inche. Amy, Cheokupaymi. Santiago, Kupan. Ayubi, Tanipi, Uke. Café y Peñi, Juan. Peu, Kayal, Peñi, Max. Peu, Kayal, Peñi, Juan. Muy bien. Les damos el espacio, ¿cierto? Para que vayan repitiendo. Claro. Y ahora, bueno, pueden retroceder el video y hacerlo varias veces hasta que les resulte, ¿no? Ahora vamos a hacerlo un poco más rápido. ¿Les parece? Bien. Marimari, Peñi. Marimari, Peñi. Inei, Piñeimi. Inche, Maximiliano, Piñen. Amy, Inei, Piñeimi. Inche, Juan, Wincabal, Piñen. Chumleimi, Peñi, Maximiliano. Inche, Kimel, Kalen. Amy, Chumleimi, Piñe, Juan. Kakumel, Kalen. Cheokupaymi. Temuku, Kupan, Inche. Amy, Cheokupaymi. Santiago, Kupan. Ayu, Witan y Piuké. Café y Piñi, Juan. Peucayal, Peñi, Maximiliano. Peucayal, Peñi, Maximiliano. Bien, entonces ahí tenemos el primer diálogo básico de conversación número uno. Espero que les haya gustado. Les sea de mucha utilidad para ir ya en cierto, Peñi, asimilando todo lo que hemos visto en los primeros videos. Claro. Y nada, sáquenle el máximo provecho. Y aquí con esto pueden jugar, en vez de decir Peñi, por ejemplo, puede ser Papá y Chachay. Papá y Chachay. La Mien. La Mien. Etcétera. Ahí pueden ir jugando. Pueden ir jugando para ir multiplicando su capacidad de conversar. Gracias, amigos. Nos vemos en el próximo video. Así. Peucayal. 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 Gracias.